La Pobreza Infantil La Pobreza Infantil Presentando brevemente en qué consiste esta propuesta del fondo Bueno, primero a mí me parece poner algunos datos arriba de la mesa Que me parece importante para situarnos donde estamos Adelante Y decir que la idea de poner fin a la pobreza infantil Es en realidad el título que le dio a un trabajo que hizo en el 2017 Gustavo de Armas Donde de alguna manera lo que pone de manifiesto Y fundamenta es que Uruguay Está a mano De si hace un determinado esfuerzo Realmente puede poner fin a la pobreza infantil En Uruguay hoy, justamente en un conversatorio que se hizo en el Palacio Legislativo Hace algunas semanas El propio Gustavo de Armas Haciendo un informe preliminar De un informe más trabajado que está por publicarse Señalaba que en Uruguay hay 155.000 niños Por debajo de la línea de pobreza Y con esos 155.000 niños Conviven Niños, niñas y adolescentes Es decir, estamos hablando de la franja De 0 a 17 años Y con esos Niños, niñas y adolescentes Conviven 156.000 Adultos Mayores de 18 años O sea Que esas 310 311.000 personas Constituyen El 89% De las personas Que viven por debajo de la línea de pobreza O sea Eso nos da un grado Una idea De la magnitud Que tiene La pobreza A nivel infantil y adolescente En Uruguay Y que además Que si el esfuerzo se hace Orientado Hacia esas familias Notoriamente Vamos a obtener No solo una reducción De la pobreza A nivel Infantil Y adolescente Sino también Una pobreza A nivel general Porque Al frente De esos hogares Generalmente Hay Son hogares Muchas veces Monoparentales Una mujer al frente Y por eso Ahí hay un tema Que realmente Está de alguna manera Al alcance De la mano Creemos también Que este tema El tema De la pobreza Infantil Tiene que Tiene que ser Uno de los grandes temas De la próxima campaña electoral Porque creo que el sistema Político De una vez por todas Tiene que asumir Que realmente Hay allí Un problema Sobre el cual Hemos entrado En una meseta Porque no avanzamos Los niveles de pobreza Tú hablabas recién De los del año 2022 Son más o menos Similares Desde el 2017 Y aparte Hay un hecho Que me parece Bien importante En el 2017 El informe Del INE Distinguió Entre Montevideo Y en el interior Y la realidad Del promedio Oculta Que en Montevideo Los niveles Son muchos más altos En el año 2017 Teniendo una pobreza Que estaba Entre el 15 Y el 17% A nivel de Según los tramos Estarios A nivel de niños Y adolescentes Para Montevideo Había valores Del 22 Y del 25% O sea que Ahí hay un tema Realmente bien Importante Ahora ¿Cuál es el instrumento Más importante Que tiene Nuestro país A los efectos De Destinar Dineros A esos Hogares Y es Las transferencias No contributivas Es decir Asignaciones familiares Plan de equidad Tarjeta Uruguay Social Hoy En eso Son 360 Millones de dólares Y lo que Creo que tenemos Que tener claro Es que Es por ahí Que vamos a tener Que Duplicar Por lo menos Los esfuerzos Llegar A un punto Del producto Eso Los 360 Millones Que se Destinan Hoy Son aproximadamente Medio punto Del producto Yo creo que Tenemos un desafío Desde el punto De vista Todo el sistema Político De dar Una 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 Respuesta Y generar Un compromiso En ese sentido Para el próximo Período De gobierno ¿Dónde Entra el fondo? El fondo Lo que Pretende Que es una Persona Pública De Derecho No estatal Lo que Pretende Fundamentalmente Es Contribuir Con Políticas Focalizadas A Dar Respuesta A cosas Que están Pendientes Porque El problema De la pobreza A nivel Infantil Y adolescente No es solo La pobreza Medida En términos Monetarios Hay otros Aspectos Que necesariamente Deben atenderse Y necesitan A veces De proyectos Acciones Programas Que desde Nuestro punto De vista Deben formar Parte De un plan Anual Al cual El fondo Le da Financiamiento ¿Cómo Y cómo Se ejecuta? Bueno A través De convenios Con las propias Instituciones Públicas O privadas Esa es la idea Central del fondo A cuyo frente Se pone Bueno Al Ministro De Desarrollo Social Y lo integra También el Presidente Del INAO El Ministro De Vivienda El Director De la OPP De la Oficina De Planeamiento Sobre la Base De que Ese fondo Tendrá Que ejecutar Un plan Anual De acción En materia De abatimiento De la pobreza Infantil Desarrollado Por el Ministerio De Desarrollo Social Se transforma De alguna manera En un instrumento En una herramienta Que el Ministerio De Desarrollo Social Utiliza Para La realización Y el cumplimiento De ese plan ¿Sería como una especie CND Para la infancia? Exactamente Esa es una muy buena definición Me queda alguna duda Sobre el tema De los montos Y por qué Cuando hablábamos Siempre de los 50 millones De dólares Que el Ministerio De Desarrollo Social Destinó A la infancia En este último Período También vimos Que los números No solo No bajaron Sino que Aumentaron un poco Y que incluso El propio director De la OPP No encontraba Una explicación Para eso En realidad Los números Del segundo semestre Bajaron Sí, pero no en primera No de 0 a 6 Bajaron de 6 a 12 Pero no de 0 a 6 Pero digo Los números Mirando los números En los tramos etarios Con pequeñas variaciones Los números Del segundo semestre Son bastante similares A los del 2017 Lo cual Es demostrativo De lo que hablábamos Es decir De que De la meseta Entramos en una meseta Y de ahí No, no Prácticamente No nos hemos oído Teniendo en cuenta Sí, que obviamente Durante el periodo De la pandemia Hubo un incremento Un incremento importante Ahora Todo ese dinero Que se destinó No parece haber tenido El efecto esperado Entonces ¿Cómo se hace Para que cuando se otorga Todo ese dinero Efectivamente sirva? Porque estamos hablando Acá de duplicar Por ejemplo Los montos Como tú decías 360 millones de dólares Duplicarlos Para que se llegue Con políticas concretas A cambiar esta realidad Sí, ahí Cuando yo hablaba De duplicar Apuntaba A las transferencias Monetarias No contributivas Y eso es Asignaciones Tarjetas Es decir, duplicar Lo que hoy Está destinando El Estado Agregando ¿Qué cosa? Yo creo que Lo otro importante Que tenemos que pensar Y es el desarrollo De las condicionalidades Es decir Hay condicionalidades Que tienen que ver Con la obligación De que esos niños Niñas y adolescentes Concurran Por ejemplo A la educación formal Yo creo que Yo creo que hay que pensar En el desarrollo De otras condicionalidades A medida que uno Realiza Una mayor Transferencia Pero ahí Estamos hablando De la pobreza monetaria Yo creo que Tenemos que Pensar Que A pesar de esas Transferencias Van a haber Otro tipo De necesidades básicas Insatisfechas Otro tipo De seguimientos Y otro tipo De acciones Que debieran Encararse Complementariamente A lo que son Las transferencias ¿Cuáles serían Por ejemplo? Alguna Como para poder Poner un ejemplo Bueno Yo creo que Por ejemplo Claramente Uno de los temas Más importantes Que se ha Sobre lo cual Se ha debatido Y yo diría Desde los trabajos De Juan Pablo Terra Y Mabel Hoppenham Están arriba De la mesa En el sentido De que La etapa En la etapa De gestación Del niño Es bien importante Que haya Un seguimiento De toda Esa etapa En que la madre Está embarazada Para que Realmente No haya Afectación De aspectos Cognitivos Posteriores Al nacimiento Del niño Incluso Afectivos Y Un seguimiento Especial Un programa Que encare Un seguimiento Especial De esas personas De esas mujeres Que están Embarazadas Durante Ese periodo En forma Exaustiva Bueno Esa es una Una línea De trabajo Que me parece Que debiera Materializarse A través De un esfuerzo Como por ejemplo Con financiamiento De un fondo De estas características Eso no lo hacía De alguna forma Uruguay Crece contigo Digo Esfuerzos En ese sentido Ha habido Lo que Estoy hablando De un seguimiento Absolutamente Esaustivo Es decir De investigar Y de desarrollar Una Política Donde Haya realmente Equipos Que Hagan Un Contacto Permanente Y un monitoreo Permanente Durante ese periodo De embarazo Donde En definitiva Se está jugando Una parte importante Del partido Hacia el futuro En ese sentido El Como Visualiza Que se viene Trabajando En la evaluación De las políticas Que se han Venido implementando Porque Como usted Mismo decía recién Digamos Se han hecho cosas Quizás No siempre Con los recursos Suficientes O no siempre Con el énfasis Suficiente Pero hay Desplegadas Una serie De políticas Ya sea De transferencias Ya sea De otro tipo De acompañamientos Como recién Mencionábamos El caso Uruguay Crece Contigo Y queda La duda De si Bueno Poniendo Un poco Más De presupuesto Se logra Quebrar Con esa Realidad Porque Digamos Si duplicamos Directamente Las transferencias Quizás En lo formal Algunas familias Algunos hogares Terminen saliendo De estar debajo De la línea De la pobreza Por lo tanto Esos niños También estarían ahí Pero su situación Quizás No termina Cambiando Demasiado ¿No? Recién hablábamos A propósito De la club de Carrasco Hablábamos De los problemas Arquitectónicos Que hay En algunos lugares Bueno Eso no lo cambia A duplicar Una transferencia Exacto Exacto Porque ahí hay otro Otro tipo De problemas Que tienen que ver Con problemas De salud Problemas Problemas De vivienda Bueno Que esos son De alguna manera Otros problemas Que están Presentes Y que Sobre los cuales La transferencia No está dando solución Y en ese sentido ¿Cómo convive El proyecto De ley Del fondo Que usted presentó Con La propuesta Presentada en su momento Por la diputada Del Frente Amplio Cristina Luztenberg Que tiene además Medida de sanción Bueno No tiene No tiene No lleva a tener Pero ya fue votada En comisión Fue votada En comisión Ahí está Bien En realidad La propuesta De Cristina Apunta Fundamentalmente A un diseño Organizacional Es decir A establecer Una Un diseño Tal Que establezca Una suerte De coordinación De política Define un gabinete Social Define Una estrategia Es Digamos Está pensado El proyecto Desde el punto De vista Más de la estructura Que se debe Tener a los efectos De la definición De política El fondo Apunta A algo más Instrumental Es decir A dar respuesta ¿Cómo se ejecutan Fundamentalmente A financiar Determinadas políticas Y esto es bien importante Porque dentro De la lógica Del fondo Una de las cosas Que debe hacer El fondo Es el monitoreo De las metas Que se establecen Es decir No es solo Firmar un convenio Sino que El fondo Es el que queda Con el seguimiento Y monitoreo Y el cumplimiento De las metas Que deben ser Obviamente Cuantificables Que se han establecido En el propio convenio Que el fondo Financia Son complementarios Son complementarios Son absolutamente Complementarios Ahora en su visión ¿Por qué Los esfuerzos Que se hacen En este sentido No tienen resultado Y hemos llegado A esa meseta A la cual La pobreza infantil No baja Porque me parece Clave Para entender Por qué pasa Para entender Si dando Este dinero Vamos a poder Cambiar La pizada Bueno Parte de la Hay que decir Que los esfuerzos En materia De transferencias No contributivas Salvo En los periodos En este último periodo Donde vino la pandemia Y donde ahí se reforzó Y hay que pensar De que Las condiciones Desde el punto de vista Económico y social Bueno Tuvieron un impacto Porque hubo una crisis Y en consecuencia Desde ese punto de vista Pegó más fuerte En aquellos sectores Que estaban Más vulnerables Y ahí hubo Transferencias importantes Pero obviamente Lo que hicieron Fue simplemente Un sostenimiento De una situación No hubo Un incremento Determinante Que haga Que esas familias Salgan De lo que es La situación De pobreza Yo creo que Uruguay En ese sentido Viene manteniendo Un determinado nivel Que está En un medio por ciento Los países Que hacen esfuerzos Realmente De un nivel De producto Per cápita Como el que tiene Uruguay Estamos hablando Del orden De 20.000 dólares Destinan aproximadamente 1.45 Del producto A transferencias No contributivas Uruguay destina Medio punto ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo? Por ejemplo ¿Qué país? Y digo Ahí hace Yo ahora No lo tengo presente Pero el trabajo Que justamente Hizo Gustavo De Armas En 2017 Lo que hace Es una comparación De todos los países Con niveles De ingresos Per cápita Como Uruguay Y cuál es Justamente Lo que En términos De producto Destinan En materia De transferencias No contributivas Es decir De protección Social Fuerte Ahora hay una parte Del electorado Que en general Ha votado partidos Que están en el gobierno Ahora Que resisten Estas transferencias Directas Pero Está A ver A nivel De las políticas En materia De protección Social A la infancia Este es el mecanismo Que tiene que haber Mecanismos complementarios Como este Como es la idea De este fondo de infancia Estamos todos De acuerdo Porque No solo Debemos medir La pobreza En términos monetarios Pero Eso Está en la base Es decir El tema De las transferencias No contributivas Sigue estando En la base De la política Porque Al fin de cuentas Esos ingresos Terminan siendo De alguna manera Clave Para ayudar A esas familias A salir De los niveles De pobreza No basta Solo con eso Por eso La idea De plantear Instrumentos Que de alguna manera Puedan desarrollar Planes Acciones Programas Más específicos Y que tengan Un nivel De eficiencia Donde Efectivamente Los recursos Que se asignan Bueno Lleguen A los destinatarios Ahora Iván A ti te parece Que las señales Que al gobierno Están en línea Con el espíritu Que tiene Este fondo Que tú propones Porque Recién hablamos De las transferencias No contributivas Que están Medio punto del PIB Por debajo De lo que Deberían ser En teoría Y cuando vemos La rendición de cuentas Del año pasado Donde el foco Del gasto incremental Se situó justamente En primera infancia Y se dieron 50 millones De incremento Esos 50 millones De incremento Representan 0.08 Del PIB Si tomamos Que el PIB Un punto del PIB Son 666 millones De dólares 0.08 De incremento No había un esfuerzo Para realmente Dar más Y ver si podíamos Tener mejores resultados Yo creo que El Uruguay Por primera vez Después De haber aprobado Esta reforma De las jubilaciones Y pensiones Está en condiciones De tener Al haberle puesto Tope A las transferencias A la seguridad social Bueno Está en condiciones De que El mayor crecimiento Se genere Y se destine A compromisos Como el que tú planteas Yo creo que hasta ahora La gran El grave Uno de los graves Problemas que teníamos Es que nosotros Tenemos Un nivel De transferencias Sociales Crecientes En términos De productos Hacia Personas Que de acuerdo A los datos Del INE Nos dicen Que un 2% De personas Mayores Solo un 2% De personas Mayores De 65 años Están por debajo De la línea De pobreza Sí, es tremendo O sea Es absolutamente La contracara De lo que estábamos Hablando recién ¿Está? Es decir Pobreza a nivel De niños Niñas y adolescentes Y niveles De pobreza Prácticamente Inexistentes A nivel De personas Mayores De 65 años Ahora Uruguay Tenía un Comportamiento Creciente De las transferencias De la seguridad Social Esta reforma Que se acaba De aprobar Le pone Tope Y por eso El razonamiento Que nosotros Hacíamos Al comienzo De esta instancia En el sentido De que El desafío Ahora A partir Del próximo Período De gobierno En la medida Que se ha puesto Tope A las transferencias A la seguridad Social Está destinado Específicamente A dar respuesta Al tema De la atención A los niños Niñas y adolescentes En condiciones De pobreza Igual es un poco Inexplicable Por ese mismo Dato que planteabas Vos Del 2% De pobreza En los adultos Mayores Cómo convive Toda esta preocupación Y ese énfasis A poner en el periodo Que viene Con el compromiso De la campaña electoral Anterior De ir hacia La reducción O la eliminación Del IAS Y la efectiva Reducción Del IAS Incluso Que aparece En esta Es un tema En el que Nosotros Hemos manejado Una opinión Distinta Sin perjuicio De considerar Nosotros creemos Que el IAS Fue un impuesto Creado Injustamente Pero más allá De la valoración Que uno pueda tener Sobre el IAS Lo que está claro Es que justamente El problema Lo tenemos A nivel de niños Y adolescentes Y no En personas Mayores de 65 años Ese es un dato De la realidad Por tanto Desde nuestro punto De vista Donde hay que incrementar Claramente Las transferencias Es En lo que estamos Planteando La expectativa Es que ingrese En esta rendición De cuentas Algo que pueda Viabilizar La creación Del fondo Antes de que termine Este periodo De gobierno Bueno La expectativa Es que este proyecto Pueda ser parte De la rendición De cuentas Es decir De la modificación Presupuestal Que estamos tratando Conjuntamente Con la rendición De cuentas Del año 2022 Y en ese sentido ¿Cómo han avanzado Las conversaciones Con el resto De los socios De la coalición? Bueno En el día Miércoles Estuvo el Ministro De Desarrollo Social Y manifestó Su apoyo A este proyecto En el sentido De que Es un instrumento Que entiende Necesario Para el desarrollo De las políticas Sociales ¿Y cuánto debería ser El primer empuje Presupuestal Para el fondo Para que No sea simplemente Un saludo A la bandera? Bueno Ahí El tema Es que Claramente La fórmula Debiera ser Facultar Al Poder Ejecutivo Para que Eventualmente Pueda realizar Transferencias De las que Hoy Se están ejecutando Destinadas A poner en marcha El fondo Pero esto En todo caso Es mucho más Instrumental Y responde Obviamente A la voluntad Del Poder Ejecutivo Lo habíamos sobrevolado En la conversación Pero lo habíamos hablado Con un poco más De profundidad En la tanda Antes de empezar La entrevista Hablamos de esos 50 millones de dólares Que fueron Parte del énfasis Presupuestal De la rendición Anterior No la otra Pero ahí En realidad Esos 50 millones de dólares No terminaron siendo 50 millones de dólares Porque aparecen Parte de los problemas De ejecución Que están Detrás De la motivación Del proyecto De creación del fondo Exactamente Es así Ha habido Problemas Problemas De efectivizar La ejecución De esos recursos Para que quede claro Los 50 millones de dólares No se ejecutaron En su totalidad No se ejecutaron Todos ¿Y cuánto? ¿De cuánto estamos? A ver No tengo ahora Los datos Concretos Pero Si hubo Un nivel De ejecución Bien importante A través del Monocriancia Es lo más fácil Porque en definitiva Era una transferencia Pero había otros Programas Un dato súper Desalentador ¿No? O sea Destinamos poco Y de lo poco Que destinamos No ejecutamos La totalidad Porque a la hora De cumplir Con todos Los pasos Que se establecen Para instrumentar Ese tipo Se necesita Sí, sí Entiendo que las explicaciones Van a estar del lado De la burocracia O tal Pero en fin ¿Y cuáles son los programas Que no pudieron completarse? Para tratar de entender Por qué ¿Cuáles son los que No habría que apostar A ese tipo de cosas? Porque no da el tiempo De ejecutarlas ¿O...? No, no Digo Yo creo que no es Que no definir No apostar Sino que en definitiva Debiéramos tener Instrumentado Formas De ejecución Que fueran realmente Mucho más efectivas Lo que se demuestra En todo caso Que el Estado Como tal No tenía La suficiente Preparación Desde el punto de vista De la instrumentación De este tipo de políticas ¿Sabes eso lo que pasa? Las transferencias Las tiene totalmente Instrumentadas ¿Por qué funcionan Las transferencias? Porque todo eso Está vía Banco de previsión social Y todo eso llega Por eso cuando hablábamos De que las transferencias Deben continuar Porque eso funciona Efectivamente Eso es dinero Que llega a las familias Por eso La idea Es crear Una especie De corporación nacional Para el desarrollo Dedicada a la infancia Donde este tipo De burocracia No termine Generando Estas dificultades Para la ejecución Exactamente Si estamos en este periodo En algunos rubros Inversiones récord En infraestructura Muchas de las cuales Se viabilizan A través de la CND Bueno Lograr lo mismo Para la infancia Exactamente Es una buena definición Me quedo pensando Lo de los 50 millones De dólares Porque es un número Que se ha repetido Mucho por parte De distintos actores Del gobierno Cuando dicen Destinamos 50 millones De dólares Para la primera infancia Y eso en realidad No es real En los primeros años Hay que decir Que la gran parte De esos 50 millones De dólares Se destinaban A través del bono crianza Es decir Era el Ministerio De Desarrollo Social El que tenía Gran parte De las posibilidades De cumplimiento Y eso El bono crianza Se llevó Y cumplió Su objetivo Pero no fueron Los 50 millones No fueron los 50 millones ¿Y dónde se trancaron? Y ahí Hay diversas áreas Lo otro Que por ejemplo Había parte Que iban A construcción De CAIF Ese tipo de cosas Fueron las que A nivel de Esos eran fondos Que tenía que ejecutar El INAH Otros fondos Que se tenían que ejecutar A nivel De salud pública Ahí están Digamos las dificultades ¿Esos fondos Quedan para ejecutar El año que viene En las mismas instituciones O vuelven a renta general? No, no, no La idea es que Esos fondos Se van a terminar Ejecutando Obviamente Pero son fondos Que igualmente Se dan En función De la necesidad Que Un determinado sector Necesita justamente Pero no se dan No se entregan Para saber Si después Posteriormente Están bien gastados O sea El círculo vicioso Sigue siendo el mismo Bueno Esa debilidad Que tiene Ahí es que yo creo Ahí es que yo creo Que se fundamenta La creación De un instrumento De esta naturaleza Como el que proponemos Que tiene Esa doble lógica La del financiamiento La del seguimiento La del monitoreo De todo lo que En definitiva Se comprometa Porque ahí hay un convenio Un convenio Que se ejecuta Así como poníamos Los ejemplos De la CND Alguien Se preocupa De controlar De que ese convenio Que esas partidas Están bien gastadas Exactamente Y que Y que fueron Directamente Gastadas En lo que Se había comprometido Y logrando Las metas Que en definitiva Estaban propuestas Cuando se había aprobado Ese convenio Esa es la esencia Ese es el cambio Digamos En la lógica De funcionamiento Y ustedes dicen Que a su vez Esto debe ser incorporado A el próximo compromiso Por el país Entiendo bien Lo que decimos Es que El tema De la pobreza infantil Y adolescente Debe ser Para mí Un tema Que supera Incluso A lo que puede ser La coalición de gobierno Me parece que debiera ser Un compromiso ético Que asuma Todo el sistema político uruguayo Porque creo Que en la medida Que se puso tope A las transferencias A la seguridad social Vamos a estar En condiciones De incrementar Sustancialmente Lo que son Hoy las transferencias Lo que pasa Que ahí Me pongo Reiterativo Ese compromiso ético En la medida De que Hay otros compromisos Que son De orden Distinto Y con Una Que es corta Y entonces Lo que digo Es que este Este Es el tema Más importante Que me parece Que tiene el país De arriba de la mesa Cristina Lusten vertijo En este programa Que ella había aprendido En la campaña anterior Que de acuerdo Al timing De cuando presentar Propuestas De esta naturaleza No es conveniente Hacerlo Cuando está Por empezar La campaña electoral Porque cada partido Está inquieto Electoralmente Por sus objetivos Sí, pero yo creo Que es un tema Que lo tenemos Que poner Justamente Como un compromiso De los De los que Son De alguna manera Los sustanciales Los desafíos Que sí o sí Se deben cumplir Por parte del sistema Político Por supuesto Que es un tema Que el partido Independiente Va a poner Arriba de la mesa De la coalición De gobierno Nos parece Que No le va a jugar En contra De la campaña Electoral Todo lo contrario No, al contrario Yo creo que Es el momento De poner Y de generar El compromiso Porque hay temas Que digo Y de hecho Parte de la De la gestión De este gobierno Se sustanció En acuerdos Que se hicieron En la misma Campaña electoral Sí, pero con la coalición No con Con la coalición Creo que debiera Debiera Trascender A la coalición Y debiera ser Un tema Que Más allá De quien sea Próximo gobierno Me parece que Este tema Debiera ser Parte del compromiso Ante al ciudadano Estaría buenísimo Que hubiera Tres papeles Uno Con poca cosa Pero importante Tres o cuatro puntos Que esto lo firmamos Todos Todos los que compartimos En la campaña electoral Después otro papel La coalición de gobierno Y otro del frente amplio Pero este primer papel Con estos puntos Hay algunos Lamentablemente Hay algunos ejemplos Que van en sentido contrario A lo que estoy diciendo Porque hubo acuerdos Y no se cumplieron En seguridad pública En ciencia y tecnología Bueno El compromiso De inversión Compromiso que firmaron Todos los presidenciarios En el 2014 En ciencia y tecnología En 2019 Ya ni siquiera El compromiso Ni siquiera Fingurola De todas formas Yo me pregunto En una próxima campaña electoral Se puede poner arriba de la mesa A la vez Pienso En esta coalición Que tenía el compromiso De apuntar hacia ellas Y no lo va a lograr eliminar Me imagino que es un compromiso Que se va a intentar reeditar Si no terminan siendo incompatibles Uno y otro Para el partido independiente Está claro Donde están las prioridades Para el gobierno no O está para otro lado Yo creo Yo creo que el gobierno Va a ir en el mismo sentido ¿Va a renunciar Al compromiso De eliminar el IA? Lo del IA ¿Justo en campaña electoral Que los jubilados Tienen que votar? Si ustedes miran Dicen en la medida Lo posible Y el esfuerzo Que había para hacer Se hizo El esfuerzo que había Sí Que terminó siendo Ahí hay que contar Si no termina siendo Un esfuerzo De entidad similar Al que se hizo en infancia No, no No fue De entidad similar no Pero Porque además No podemos perder de vista Que en el periodo De la pandemia Las transferencias De carácter social Aumentaron sustancialmente Miren que no hay Si uno mira Y compara Con periodos anteriores Es un periodo De muy fuerte En materia De transferencias Para darle sostén A la familia El esfuerzo Que se hizo Y que a veces No se No se No se No se No se le da Verdaderamente el valor De mantener El vínculo Con el trabajo A través De lo que fue El seguro De desempleo Fue un esfuerzo Eso lo sostuvo El Estado Es decir La sociedad A pulmón A través Con transferencias Muy fuertes Se mantuvo El vínculo Del trabajo Y fue lo que Posibilitó Que el impacto Que tuvo la pandemia Que fue realmente Muy importante En algunos sectores Que pasaron a tener Ingresos cero De la noche a la mañana Bueno Se sostuviera Si no se hubiera Hecho ese esfuerzo La situación De hoy De muchas familias Sería Muy distinta Y hubiéramos Aumentado Los niveles De pobreza Sin duda Uruguay Tuvo El efecto De la crisis De la pandemia Pero inmediatamente Por el sostenimiento Que le dio el Estado Tuvo un rebote Si no No hubiera pasado Bien Diputado Iván Posada Muchísimas gracias Por esto Gracias a ustedes Muchas gracias Gracias Ahora cuando son las 9 Adiós